¿Qué pasa PowerGamer? Bienvenidos a un nuevo vídeo para el canal y bueno, hoy os traigo mis nuevos bichos, la nueva lista que tenemos en el canal de Astrategas, una lista que me he adquirido recientemente y quería enseñarosla, como ya enseñé anteriormente con la lista del ejército de Slanes, que esta semana pasada subimos ya el primer informe con ellos y bueno, pues cogí y dije, pues mira, a veces me hace ilusión hacerme tiranidos, si es que pues he conseguido, he comprado una lista, una lista que me gustaba, con la que quiero empezar a jugar y poco a poco iré expandiendo, a esta lista le falta una figura, que es una figura de Forge World, que es el malán truco, pero ahora como están los transportes como están y tal, todavía no me ha llegado y no la he podido pintar, entonces pues, eso ya lo veréis cuando la grabemos en algún informe y en alguna partida sí que la veréis en mesa, pero bueno, de momento me falta solo esa figura para completar la lista de la que quería jugar y también quería, pues eso, explicaros qué lista llevo, en qué se basa, cómo juega, pues más o menos cuáles son mis intenciones con ella y cómo la he pintado, esta lista la he pintado en unos 6 días, ¿vale? en los ratos en los que no he trabajado en mi trabajo, yo tengo un horario de 10 horas al día, para los que pregunten por qué tengo siempre las manos manchas de pintura, soy lacador, me dedico a pintar muebles y tal, entonces por esa razón suelo llevar las manos con pintura, porque esto no hay manera de que salte y bueno, pues en mis ratos libres, los fines de semana intentando apretar el fin de semana, he conseguido pues en 6 días, el séptimo día ya fue darle barniz y poco más, en 6 días la tenía pintada es, ya sabe la gente que me conoce, sabe cómo soy, a mí me gusta pintar, resultón, que se quede vivo, pero que sea ágil, rápido, mucho trabajo de aerógrafo y algunos detalles de pincel y tal y he usado las pinturas de escala 75, que tenéis la descripción en la descripción del vídeo, tenéis el enlace en la página, estoy encantadísimo con ellas, con el rendimiento que me están dando y os voy a enseñar qué pinturas he usado y cómo las he ido aplicando para obtener el resultado que he obtenido rinde muy bien, estoy muy contento, estamos trabajando con esta marca y la verdad es que hasta la fecha no he tenido ningún mínimo problema con ninguna de las pinturas que he usado ya he hecho otros vídeos enseñando otras pinturas de esta marca y pues en este caso os traigo a los bichos que los he pintado íntegramente con colores de escala 75 así que chicos, si os parece bien, cogemos la cámara y os explico qué unidades tenemos aquí y posteriormente pues ya nos plantamos aquí otra vez y os explico más o menos cuáles son las dinámicas de juego, hasta ahora chicos y aquí tenemos lo que sería la lista completa a falta de la figura que os he comentado de los tiránidos voy a ir explicando qué unidades tengo, qué es cada unidad y posteriormente pues ya os explicaré cuál es el rol de cada una de esas unidades empezando por detrás, como podemos ver tenemos un maleceptor con uno y dos hexocrinos que estos son el maleceptor elite, los hexocrinos apoyo pesado, aquí tenemos un neurotropo y aquí está el otro, lo que pasa es que no se ve bien la antena de lado, pero ese es otro neurotropo justo delante del hexocrino, que esos son cuarteles generales un guerrero prime, tiránido prime tenemos dos unidades de seis zoantropos tenemos una, dos, tres, cuatro y cinco unidades de enjambres una unidad de seis guardias de enjambre o también conocidos como valleneros y una unidad de nueve guerreros tiránidos con tres cañeros primeosos pesados los demás con escupe muertes y todos con garras aceradas y pues estas son las figuras que tenemos a falta del mal antropo comentado así que vamos a explicaros cuál es el concepto de lista y cómo pretendo jugarla y sacarle rendimiento bueno chicos, ya estamos de vuelta en primer lugar, deciros que la lista se compondría de dos batallones en un batallón íbamos a tener los dos neurotropos con tres unidades de enjambres, que son línea con los zoantropos sería bastante diferente porque tanto los dos batallones son de gronos y ahora os explicaré más o menos por qué y en el segundo batallón tendremos el tiránido prime el guerrero prime con el mal antropo que es la figura que no tenemos todavía con dos otras, dos unidades de enjambres y la unidad de guerreros tiránidos y bueno, los bichos grandes pueden ir en cualquiera de los dos batallones porque como os he dicho antes los dos batallones van a ser de gronos al final vamos a formar el doble batallón por los command point que bueno, hemos visto que ya viene la siguiente edición ya viene novena nos lo van a cambiar todo radical cambiará el concepto radicalmente pero bueno, hasta la fecha este es el concepto que yo tenía por lo que yo he decidido hacerlo así para tener 13 command point sería dos batallones 10 más 3 que nos dan por ejército 13 command point porque es una lista que se basa en estratagemas muy, muy, muy buenas y bueno, ya sabemos en qué consisten los dos batallones ¿cuál es la principal idea? la principal idea es optimizar cada unidad con las... el mal antropo es una unidad de Forge World pero al final en casi todos los torneos grandes, GTs sí que se permiten sobre todo 6 y 7c que es lo que más se suele jugar entonces es una figura que es cuartel general que no tiene decería por lo que no es trajeteable y todas las unidades a milas a tres pulgadas de misma flota de hambre que por eso las dos flotas de hambre van a ser de cronos tienen menos uno al impactarle en la fase de disparo apoyados en esa defensa usaremos cronos porque la mayor parte de nuestras unidades van a disparar y muchas de ellas estáticamente y cronos nos permite repetir los unos si disparamos estáticos y además tenemos la estrategia más exclusiva de cronos y es que si un psíquico enemigo intenta manifestar un poder a 24 m de una unidad cronos por un punto de mando podemos hacer que haga el chequeo con un D6 solo y eso ahora mismo con la de poderes psíquicos que hay ejércitos que viven de poderes psíquicos diga Zelda diga caballero grises diga Gaos hacerle eso con el poder psíquico clave concreto puede ser mortal puedes hacer que un turno se quede totalmente vendido entonces usaríamos cronos por esa principal razón ¿vale? porque los exocrinos apoyados en la estrategia más nueva que tenemos en el despertar psíquico de que aunque se muevan se consideran estáticos al estar estáticos repetirían los unos los palloneros van a estar siempre quietos una unidad que es para esconderla una unidad que dispara sin visión a 36 UM es para tenerlos escondidos usaremos la estrategia más disparados dos veces con ellos y repetiremos los unos que impactan al 3 y repitiendo uno vas a maximizar y lo que son los tiranios por no imaginarlo vamos a querer mover siempre pero si en un momento dado esta lista no está pensada para tirarse a por el enemigo como veis son pocas unidades muy resistentes esta lista está pensada para plantarse en media mesa formar un DJ flanqueable y castigar desde media mesa vamos a castigar con los zoántropos con poderes psíquicos con menos uno y para tardes con el combo que hace el maleceptor que ahora a continuación lo explicaremos que se vuelven súper duro con la inmunidad de 3 que tienen 3 heridas cada uno los carreros tiranios apoyados con las reglas del despertar psíquico nuevo suyo que ignoran FP1 y FP2 y a cambio de no tener un rango de suyo de la guerra en el ejército que tampoco es tan grave y por una estrategia más reducirían en uno el daño y los vayas y eso al final pues vamos a tener apoyo mucha gente me dirá dos esos brinos no merecen la pena porque solamente puedo usar la estrategia más con uno tal vez pero le he dado vueltas y la opción de tener los dos esos brinos me parece bastante interesante por el hecho de que si vas a ir primero ahora mismo en ITC lo sabes tal vez si quieres tener un turno 1 de castigo muy fuerte sobre el rival puedes despegarlos los dos en visión perfectamente intentar disparar con los dos y si vas segundo si el enemigo tiene mucho potencial de fuego te puedes permitir reservarte uno sacar uno dispararlo y aunque te lo puedan matar tener la opción de después sacar otro y garantizarte que vas a tener el apoyo de los esos brinos que apoyados con la estrategia exclusiva que sacaron en el despertar psíquico de cronos que lo que nos hace es que los 6 para impactar generan dos impactos en vez de uno estos bichos tienen una regla es que si no se mueven que o dispararán estáticos o usarán la estrategia de un punto de mando exclusiva para ellos que hace que se consideren estáticos tienen más o menos impactar por lo que los 5 y 6 para ellos serán dos impactos son 12 disparos de fuerza 7 con FP-3 daño 2 que impactarán a 3 más si no se han movido repetiremos los 1 por cronos y los 5 y 6 notarán impactos dobles y esto al final es un tritura casi todo esto apoyado con los balleneros que van a dispararnos doble y con los guerreros tiranitos que van con los 3 cañones perenosos pesados la saturación de los escupes muertes es capaz de castigar a élite y a cualquier tipo de unidad le veo un punto débil meter antes de continuar a la lista y es que la verdad es que para matar morralla para matar masa tal vez no sean lo más óptimo ¿vale? pero como se dice se está comentando que ahora van a meterlo de las reglas blast de las armas y tal con la nueva edición igual pues conseguimos un poco más de potencial veremos a ver lo que pasa pero en primer lugar tenemos ese es el concepto de apoyo de los exoclinos tenemos el maleceptor que el maleceptor de por sí es un monstruo ¿vale? creo que 160 o 180 puntos no es que sea en combate no pega mucho pega creo que hace daño de 6 pero creo que son 3 ataques nada más y bueno son 12 heridas de resistencia así de armadura de 3 más tiene invulnerable de 4 más que está muy bien ¿vale? aguanta de por sí bastante bien y sobre todo no lo vamos a meter porque en el despertar psíquico también le metieron una estratagema que por 2 puntos de mando en la fase de disparo del enemigo todas las unidades amigas a 6 UM todos los disparos que reciban se considera que tienen menos 1 a la fuerza y esto apoyado con todos los combos defensivos de menos 1 para impactar de malántropo de poder psíquico que a continuación comentaremos nos va a dar un aguante extra en una lista que basa su juego en el aguante ¿vale? y bueno es un psíquico tiene más 1 a lanzar y antes de dispersar y creo que lanza 2 poderes y dispersa 2 poderes por lo que sí como psíquico es muy bueno es un muy buen psíquico tal vez digamos no, si es que al final no tiene tantos poderes bueno al final acabas tirando castigos que si más 1 y tal está bastante interesante ¿vale? no está mal y sobre todo lo vamos a usar por la idea de el apoyo ese de la defensa el tiranido prime que veamos con los sables lo puse con los sables la verdad es que es un poco indiferente la idea no es que entre al combate pero es que la figura de sable me parece chulísima y así lo diferenciaba un poco del resto lleva la armadura extra esta que lleva por ahí para diferenciarlo pero en general pues aparte de eso era difícil y se podía confundir entonces pues le hemos puesto las espaditas y a una escupe de muerte ¿vale? versión lo más económica posible y este bicho lo que va a hacer va a ser que le va a dar a la unidad del reo de tiranidos un más 1 impactar eso que nos va a dar el más 1 impactar es que lo que le ha tirado va a impactar a 3 más y que si el poder psíquico que le estábamos tirando a los 6 ogrinos no se lo podemos tirar a los ogrinos porque no los han matado o vemos más interesante más saturación si se lo tiramos a esta unidad también va a ganar impactos adicionales con un 5 más por lo que son 3 disparos cada escupe de muerte de fuerza 5 con el fuerte menos 1 que si los 5 son 2 impactos en vez de 1 puede meter una cantidad muy importante de disparos los balleneros no vamos a hablar de ello todo el mundo sabe lo que hace un ballenero es alcance de 36 dispara sin visión fuerza 8 menos 2 daño de 3 creo que son 2 disparos cada uno fuerza 8 menos 2 de 3 ignora cobertura y por una estrategia la unidad puede disparar 2 veces y impacta a 3 más así que es una unidad que es autoinclude en cualquier lista de tiranidos los 6 balleneros porque disparos sin visión tan potentes es muy bueno y las unidades de zoantropos básicamente aparte de un aguante brutal lo que nos permiten es que siendo 6 conforme va reduciendo el número van perdiendo eficacia pero siendo 6 pueden lanzar 2 poderes psíquicos y cuando lanzan un castigo si son 6 hacen 1 de 3 más 3 mortales automáticas si son menos son 2 de 3 y si son 3 o sea si son 5 o 4 son 2 de 3 y así si son 3 o menos automáticamente 1 de 3 normal 1 de 3 y se lanzaría en un poder psíquico llevaremos los 2 neurotropos uno de ellos lo vamos a meter con la nueva reliquia de vigilo y la púa de no sé qué que es lo que le dan más 1 a lanzar poderes psíquicos que está muy bien el neurotropo tiene que tanto ellos todas las unidades del neurotropo o sea todas las unidades zoántropo con la clave zoántropo que ellos también la tienen repiten los 1 a los chequeos psíquicos lo cual es muy bueno lanzando poderes psíquicos y tenemos la de 3 y son personajes relativamente baratos ¿vale? como ahora hay en la parte de unisitar son relativamente baratos y son psíquicos que lanzan 2 poderes y están muy bien con lo de repetir los 1 de poderes psíquicos ¿cuáles van a ser los más interesantes que vamos a llevar? ah bueno antes de pasar a los poderes psíquicos me voy a comentar llevamos las 5 unidades de enjambres que entran en despliegue rápido son líneas que entran en despliegue rápido que para cumplir misiones secundarias de IPC para coger objetivos alejados para molestar no vienen muy bien son 33 puntos cada unidad y para molestar y dar apoyo es la línea más barata y más eficiente en este aspecto y bueno hablando de los poderes psíquicos principalmente no vamos a ver cuál va a llevar cada uno vamos a llevar todos los poderes psíquicos porque tenemos 2 por aquí 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 al final llevamos más de los 6 que tenemos 7 con el decoro no exclusivo así que al final vamos a llevarlos todos habrá algunas unidades habrá los más claros nos va a interesar llevarlos más de una unidad pues acaso una de las unidades fuese mermada o destruida tenerlo a hacer con otro lo que sí que sale imprescindible vamos a intentar que lo lleven el bicho este o el neurotrupo de más 1 vale en plan hay un poder psíquico el catalizador que nos da uno del orden 5 más que eso tirándose la unidad de guerreros tiránicos vamos a suponer vale vamos a hacer vamos a imaginarlo la unidad de guerreros tiranicos menos 1 para impactar del malantrupo menos 1 a la fuerza a las armas que le disparen del maleceptor ignorar FB1 y FB2 de la adaptación esta nueva que le metieron como rango de sed de la guerra lo tiene la unidad entero vale ignoran FB1 y FB2 y la estratagema de menos 1 al daño con el no dolor del 5 más que hemos comentado esta unidad 3 heridas cada uno se vuelve un auténtico dolor una molestia vale hay que dedicarle una cantidad de disparos para matar una unidad que vale 220 puntos creo que muchas veces no sale ni a cuenta y si no le dispara pues una unidad que es bastante bastante pegona combate no es una locura creo que son 3 ataques cada uno fuerza 4 con FB1 por la sacerada los 6 a FB4 con el par de cerca van a impactar al 2 más en vez de al 3 más no son una maravilla no es que sean mancos pero no son una maravilla pero en disparos son bastante duros y aguantan muy bien vamos a llevar por el sitio que hemos comentado antes exclusivo de cronos que lo tienen de prestar sitio de que los 6 se hagan disparos dobles porque tenemos dos unidades que tienen más uno a impactar por regla propia en cuyo caso los 5 se explotarían vamos a llevar siempre el poder el típico poder de menos uno a impactar a una unidad enemiga que eso siempre es interesante de algún penalizador extra a una unidad enemiga siempre va a ser interesante vamos a llevar avalancha que nos permitiría avanzar y disparar sin penalización con la unidad de guerrero tiránidos y cargar es un poder que nos permite avanzar y disparar a ramas de asalto como si no hubiésemos movido y o sea como si no hubiésemos avanzado perdón y cargar después un poder que es bastante interesante porque esta unidad de por sí es un poco lentilla pero si puede ir avanzando mejor si no pierde rendimiento porque todas sus armas son de asalto incluso el cañón venenoso también es asalto vamos a llevar en general hay otro poder psíquico que es como un castigo misma dificultad hace un de tres heridas mortales lo único que tiene es que creo que si saca un 12 o un 12 y se lo tiras a un psíquico enemigo puedes quitarle un poder pero no no suele pasar eso ¿vale? vamos a basarnos con un de tres mortales extra que no es como el castigo que nos va sumando más uno y y bueno esos son los poderes así más interesantes que va a tener entonces ¿cuál es la idea de juego con esta lista? la idea de juego que tenemos con esta lista es nos plantamos en media mesa vamos haciendo un bloque es un castillo tiránido en cierto modo podemos jugar con los esos gris un poco más independientes porque al final vamos a intentar esconderlos y sacándolos pegar tienen R8 tienen 12 heridas son aguantan bastante bien dentro de lo que cabe entonces bueno vamos a a poder conservarlo un poco y poder pegar el golpe clave en el momento clave con esto podemos jugar un poco más independiente pero con esto vamos a ver todo el rato quitando los enjambres con el bloque de bueno los balleneros los balleneros también van independientes los balleneros la idea es que los pongamos sin visión los dejemos escondidos y disparando toda la partida si el enemigo tiene fuego en directo potente es una malea un mal cruce que le vamos a hacer cuando te enfrentas a un Astra con los nuevos mantícolas de daño plano 3 pues hay que decir que es un dolor si no podemos empezar nosotros y dispararle a ese mantícolas y matarlo antes de que nos maten a nosotros nos va a generar un problema pero bueno no todos los cruces son favorables siempre pero la idea va a ser ir con los zoántropos por delante montando una pantalla avanzando tirando poderes psíquicos castigos como al final solo con que una miniatura esté a rango del enemigo lanza de esta miniatura los poderes porque puedes hacer una conga con la unidad hasta el maleceptor y el malántropo vamos a llevar a los guerreros tiránidos en el centro también de la formación intentando mantener una conga también con el menos uno para impactar y cerca del malántropo con el tiránido siempre cerca y los neurotropos siempre intentar llevar uno pegado a cada unidad de zoantropos para usar tanto la habilidad de repetir los unos los poderes tanto como la habilidad de que si un neurotropo hace heridas mortales a un enemigo en la fase psíquica con el castigo recupera heridas mortales a una unidad de zoantropos cerca que bueno para ir regenerando algunas heridas que puedan haberte picoteado nos va a venir bastante bien y bueno al final ese es ese es el concepto que teníamos de como usar los tiránidos y tal y ahora ya que hemos visto la lista en que consiste el juego en que consiste la dinámica os voy a explicar más o menos como os he dicho los he pintado en 6 días voy a explicar los colores que hemos usado como os he dicho íntegramente de escala 75 y pues si os gusta el esquema os gusta algún tono os recomiendo que la visitéis yo estoy contentísimo con esta pintura me están dando un rendimiento altísimo funcionan súper bien y sí que es verdad mucha gente lo dice es una pintura que a lo mejor requieren un poco más de nivel de saber un poco más pintar yo no soy ningún maestro y la verdad es que yo estoy muy cómodo con ellas imagino que cada uno tendrá sus preferencias pero son muy económicas y dan un rendimiento muy bueno y unas terminaciones súper mates que me encantan así es que vamos a pasar a enseñaros como hemos que colores hemos usado y como lo hemos pintado muy bien chicos pues vamos a ir explicando los colorcillos que hemos ido utilizando los pasos que hemos usado con los colores de escala 75 deciros que para hacer para conseguir este tono necesitaremos tres sets de pintura de escala 75 tres diferentes de los que tienen uno tres bueno cuatro cuatro porque usamos uno de otro de otro ser y en primer lugar pues para hacer la base de todos como vemos al final hemos conseguido un tono como naranja amarillento pero al final al principio para usar la base de todos usamos el rojo profundo de la de la del a ver si me acuerdo de la palabra de los de los de los de los de los de los el set de pintura de de escala 75 del mismo set de pintura para conseguir para conseguir la segunda luz ir iluminando conseguimos un rojo aldebarán ya para ir subiéndolo ya para conseguir este tono naranjadillo que tienen usamos el naranja marte y en último lugar le dimos una luz muy extrema que sobre todo la podemos apreciar en los antropos son las puntas de amarillo sol todos estos de el set de pintura de escala 75 blood and fire lo podéis encontrar en la página como os he dicho tenemos el enlace en la descripción después por ejemplo como podéis ver tanto en el maleceptor como en los zoántropos el cerebro usamos un primer tono un primer tono de color fucsia que también nos viene en el set de blood and fire y para iluminar conseguir ese rosa tan llamativo que tiene usamos de el set de flúor el pink acid el rosa ácido que es un color flúor estos colores sí que hay que darles varias pasaditas muy finas porque los flúor lo malo que tienen es que sí que les cuesta cubrir pero por la composición que tienen estas pinturas y con eso ya tendríamos lo que es el tono de las pieles después pasamos a hacer lo que es la armadura lo que es el blindaje que llevan la escama de encima usamos una base de azul marina de esto es un set muy pequeñito de azules que no me acuerdo ahora el nombre pero que tienen cuatro tonos de azul pues de esos cuatro tonos de azul hemos usado tres hemos usado el azul marina no se aprecia aquí ahora porque lo ve es muy claro pero sí que tiene su lugar usamos después que al final el color que quedó como base el azul ladriático que es un color que a mí me ha flipado cuando lo vi me flipó el tono como un azul turquesa es chulísimo después le dimos una siguiente capa no me lo he traído aquí pero mezclando con el blanco puro el mismo azul fuimos consiguiendo una iluminación subiendo un poco el brillo el vivo mezclando con un poco de blanco vale sobre todo si después como eso grino podemos tal vez verlo mejor y después en último lugar a ver si podemos fijarnos bien los zoántropos dimos un pincel seco con este color de aquí que es azul ártico es como un gris muy clarito dimos un pincel seco a toda la zona de la armadura y ya con esto teníamos las armaduras terminadas y para lo que son las las garras las uñas todos los cuernos todas esas cosas las armas de los de los balleneros las armas de los guerreros tiranidos usamos una base del black and white del set black and white de gris lluvioso que es así con un gris con un tono marroncito y lo iluminamos con blanco mojave que es parecido a un blanco un blanco hueso que estos son del set black and white que ya enseñamos en un vídeo anteriormente y bueno pues como podéis ver usamos una pintura técnica para hacer el efecto este del suelo de lava porque me gustaba a mi quería cambiar un poco y probar algo nuevo y ya está y ya no lleva más no lleva más trabajo si no es no es un disparate el nivel no le he echado muchas horas me hubiera puesto y los siete días que le he echado los seis días que tardé en hacer el ejército haber tardado en pintarlo una sola figura y sabría que podría quedar espectacular y soy capaz pero yo valoro mucho más tener un ejército pintado en seis días a mi nivel personal valoro totalmente a la gente que le gusta echarle horas siempre es muy respetable porque las figuras esas por las veis son impresionantes pero yo personalmente si tuviese que hacerlo jamás pintaría un ejército porque el problema que tengo yo y lo digo siempre es que yo pinto en mis ratos libres que son muy cortos y bueno pues ya os he enseñado las pinturas que hemos usado ya pues vamos a despedirnos y pues nada más chicos ya está os he enseñado en qué consiste la lista en qué consiste la dinámica de juego qué es lo que yo tengo ni idea para usarla no sé si va a funcionar a mí me he estado basando en consejos en cosas que he ido viendo hay distintas formas de jugar tiranido hay quien juega a graken con y en estilo y tal a mí me gusta este estilo porque ya vengo de jugar orco que es de correr mucho para adelante y tal y quería otro concepto distinto otro concepto más de bloque de pocas figuras más tácticos más de potenciar bien las unidades con el poder exilio clave estrategia más clave y quería un cambio de aires otro estilo de juego y la verdad es que muy contento con la lista me gusta mucho las figuras me encantan pronto la tendremos en la mesa pronto la tendremos en el canal veremos cómo funciona y bueno ganará más ganará menos pero por lo menos he disfrutado pintando lo que al final importa y nada espero que os hayan gustado los colores que he usado realmente como veis es un resultado bastante llamativo no digo que sea un resultado de pintor profesional porque ni lo soy ni diré jamás que lo soy ni pretendo serlo pero es un resultado que tú lo ves en mesa nivel de juego mesa es muy llamativo muy vistoso y muy rápido de hacer es un esquema rapidísimo de hacer como os he dicho le he echado ratillos que he ido podiendo en tres semanas y creo que el sábado sí que le he echado le eché horas de esa semana pero al final ha sido dos horas un día dos horas y media otro día tres horas otro día a lo mejor el sábado sí que le eché más pero no es tiempo realmente para lo que es pintar un ejército nivel juego vistoso y nada chicos espero que echéis un ojillo a escala 75 porque nosotros contentísimos yo si de verdad no estuviese contento no lo recomendaría tanto y no olvidéis visitar nuestro patrón que nosotros intentamos traer un mayor material posible para todo el mundo lo tenéis siempre adelantado en un patrón sorteamos tres estar collecting al mes en nuestro patrón vale para nuestros depende del rango del rango en el que estén tienen más participaciones o menos y a los que están en el máximo nivel que creo que son 12 dólares al mes además se les sortea un set de efectos de deadly clean studio que son los efectos estos que usa Pedro sus escudos y todo eso que están bastante chulos le dan una personalización al ejército guapísima yo tengo pendiente a ver si me traen unos escudos para los zoantropos así rollo diformes que están chulísimos también cuando los tenga los pintar ahí veré como se los puedo poner y nada chicos darle al like al vídeo si os ha gustado yo de verdad que me esfuerzo en traer el mejor material posible pronto voy a empezar a grabar informes yo por mi cuenta veremos a ver si Pedro no me cuelga de un puente suscribiros al canal si no estéis suscritos porque para nosotros es muy importante ver que la comunidad admira nuestro trabajo le agrada y traer lo mejor posible intentar hacer lo mejor por vosotros y darle a la campanita y así cada vez que subamos un vídeo como este pues os avisará y no os perderéis ninguno o no os pasará ninguno y nada chicos nos vemos en el próximo vídeo hasta la vista Power Gamers ¡Gracias!